Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, bienvenidos al cuarto episodio de Exponiendo Hackers Gracias a Gael y a Lukey por enviarme estas dos partidas Gael, bueno, lo conoceréis porque ya también tuvimos una partida también relacionada justo de él hace... Bueno, no sé si fue la semana pasada o la anterior en el episodio 2 de Exponiendo Hackers Pero bueno, vamos a esto, lo he dicho, gracias a Gael y a Lukey No sé de quién es quién la partida, pero igualmente lo vamos a descubrir por aquí Eh, foto... Este me su... Míralo, este... Claro, míralo, claro Es que estos dos son del episodio 1 y del episodio 3, estos dos de aquí Vale, tenemos aquí a Camurri, que Camurri tiene que ser alguna de las personas que me lo ha enviado Y sí, estos son los conocidos, os dais cuenta, tanto este como este Efectivamente ¿Os acordáis de los tíos que iban junto a la cabera, el Tachanka? Uno que tenía Macros, que se quedaba aquí todo el rato Pues justamente son de equipo este, de equipo este Equipo Futus Siege, si no recuerdo mal Vale, este se queda AFK Este también Vale, este juega normal según parece Vale, este está jugando normal Este es... Mario está jugando creo que también normal Vamos a verlo Están AFK, los supuestos cheaters están AFK Vale, este momento está jugando normal, va a ser lo típico Rompo un poquitico para ver Rompo ha tenido la mala suerte de que no se ha roto de primera Si no hubiera visto a ese, tú Vale, aquí no creo que lleve nada mi panita Yo creo que lo he hecho, estos han AFK Y... no sé qué hacen, la verdad Estos están poniéndose algo, o sea, esto es cierto 100% están metiéndose algo Si no, no están diciendo esto así porque sí Es rarete, ¿no? Ahora está activando... Ahí está, ya se está activando la mierdita Ahora sí, ahora sí Ahora sí, veis, ya tiene la velocidad activada Ahora sí Ya tiene la velocidad activada Sí, 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 lo sabe, lo sabe, lo sabe Efectivamente ¿Qué están haciendo? O sea, no sé por qué Me gustaría alguna vez ver cómo es el menú de los hackers y tal Para poder verlo, obviamente, pero... Pero este tío ha hecho unas cosas Ha hecho un jiu-jitsu ahí y todo raro Y literalmente se ha metido cacota Vale, este ha matado a alguien La él ha matado a alguien más A ver... Vamos a probar el momento de todo, que sea bien Vale, simplemente estaba esperando a este que subir a la cadera Vale, sin más Y aquí tenemos... Si os vais a cagar, dijo mi primo Es que mira cómo va de que rápido tú En los otros Ah, bueno, crack Te me cuidas No mames Literalmente, o sea De estar en Africa durante un minuto Ahora de repente se mete toda la mierda del mundo Y es buenísimo Como veis, obviamente es así de bueno Porque utiliza cilla gamin Mira, nada, no voy a dar nada Se come la trampa de lesión Nada, bueno Dispara mientras se quita la trampa de lesión Una máquina, vaya Eso es porque lleva mucha gracia jugada Obviamente, no es porque lleve caca Se ha hecho un ace Y nada, súper inesperado, ¿no? Ninguno sabíamos que podía ocurrir esto En fin, ya son los desconocidos Y lo he dicho A saber cuántas partidas tiene esta gente actualmente A saber cuántas partidas lleva Mira, se ha hecho cinco kills Claro, se ha hecho cinco kills Y ya me contarás Ha muerto Lo ha matado alguien de los suyos, ¿verdad? Oh, qué grande, Mario Aquí, eh, los españoles Seremos muy tóxicos en muchos aspectos Pero, eh, luego Somos honorables Somos justos Son unas personas Que, como veis Lo ha matado muy bien Así me gusta De hecho, voy a ver un momentillo Aquí Ahí, así me gusta Mario Ah, no, no se llama Mario Ah, no, sí, sí lo es Mario No era tú, perdona Era Mayor Claro que la dos tienen la R4C Joder, vaya casualidad también Uno es Mayor Y otro es Mario Realmente, mira, gente Mario y Mayor Pues yo pensaba que era este Mayor por Dios Bueno, no pasa nada Mario Espero que tú también seas igual ¿Vale? Y la siguiente lo mates Eh, vamos a ver a este Vale, claro Este es el que estaba haciendo El macro ¿Vale? Tiene puesto como que Para que ande Y para que meta cuchillazo Y así, digamos El sistema no contemple Que está FK Y no lo eche el juego Vale Al menos te digo Lo malo Que son cuatro rondas No puedes matarlo Cuatro rondas Vamos a poder matarlo Una sola ronda Gracias al sistema tan Malo Que puso R6 ¿Vale? De literalmente No poder matar a una persona Más de una vez Pese a que sí Eso está hecho Para que no saca bowling Hacia una persona Se lo van a hacer ¿Vale? Igualmente Claro, aquí vamos a ver Una partida así más Ya que obviamente Pues después Lo tiene a tu derecha Ay, qué ratón Este no va a morir nunca Este también ¿Ves? Mira Hace siempre la misma cosa ¿Verdad? Izquierda ¿Ves? Es un macro Mira Hacia adelante Derecha Atrás Izquierda Ladeo Es un macro Tiene puesto un macro ¿Vale? Y se puede ver Bueno, bastante claro Porque siempre la misma Repetición de teclas Lo que hace ¿Vale? Lo he dicho Esto se puede poner Y además Bueno, sí que es baneable De hecho a Saiko Lo banearon En su metro Así, Saiko El jugador de Saiko Es conocido como el 44444 Porque se dice Bueno, se dice Lo pillaron ¿Vale? Porque hizo una Una repetición de teclas Demasiado Seguidas Y demasiado Perfectas Como para que hubiera sido Hecha por un ser humano Y entonces le dijeron Bueno, dijeron Que lo sancionaron Del competitivo Por haber utilizado Macros Ya que cuando él le daba Según parece al 4 Por eso le dicen Saiko 444 A la gente que se muñaba No lo conocerá Pero en su momento era así Cuando él le daba al 4 Ocurría algo ¿Vale? O sea, eso parece Yo no recuerdo exactamente Por qué era Pero le daba una tecla Y de repente era como Que le daba muchas veces al 4 ¿Vale? Y además Le daba al 4 Al igual que esto Que es un movimiento Totalmente perfecto Que es siempre lo mismo Y además en el mismo tiempo Absolutamente todo Pues exactamente igual Con lo de Saiko Lo he dicho Aquí no va a pasar Absolutamente en nada Ya que Es que no se van a mover Pierden porque obviamente Nadie ha salido por ellos Imagino A ver No podemos ver Ah bueno Pues si mira Si creo que fuera Para ellos ¿Qué tenemos? Hueso creo Vale Claro que Si muere este Se quedan en un 4 versus No, perdón En un 5 versus 5 versus 2 Tío O sea, claro Realmente están jugando Contra 3 personas Estos tíos O sea, los legales Están jugando Contra 3 personas Solamente De las cuales Una es hacker Las otras 2 No lo son Y luego las últimas 2 Pues son afk Como estáis viendo Son estos 2 Este es el típico Va De derecha O sea, la antiderecha Vale, ese es Mira, Mario Se carga al otro Es que vaya pedazo De anormal Que eres, Mario Literalmente Vive sin un puto cumple O sea Y se ha cargado Al que ha matado antes Al hacker Mario Es para encerrarte Literalmente En una cueva A ti solo Que barbaridad, tío Ay No me lo voy a creer A ver Esperate Quiero ver exactamente Qué es lo que ha pasado No No, Mario Eres el héroe Que necesitábamos Pero ocurrió La maldad Ay Ocurrió la mala suerte Oye, es que Mario Eres muy malo, eh No voy a engañarte Mira, quería matar a la Zofía Que como estáis viendo Es la que hace trampas Pasa que no da un barco Y mira esto Y se mete la as por delante ¿Qué sentido tiene que se meter Esta por delante? Vaya Vaya Maldito macaco Te lo juro Qué macaco Tío Porque se mete por delante La otra Y si la otra realmente Va con los hackers No tiene sentido ninguno ¿Sabes? O sea que no tiene sentido Ninguno que se haya puesto Delante del De De él Vaya Vale Vamos a buscar La gente Y aquí van a empezar A matarse a todos Y tal Vamos a buscarla Mientras que están aquí Partiendo la pana Vamos a buscar A Mario No, vamos a buscar A Mario Or Punto Pica Punto Ah, que planteé todo Mi pana Vale Y voy a buscar al mayor ese Este Nada A nivel 73 Lleva Nada Es solo dos Que va este Dudo que esté con ellos Más que nada Porque estos llevan Cheteando desde hace mucho tiempo Y no sabrán down Y nada Ahora sí se mete que casualidad Lo duro nuevamente Vale Este se ha caído O sea, uno de ellos Se ha caído por este caso Me parece Has left again O sea, ha abandonado el juego Aquí hay dos El cual Pues este obviamente está escondido Y este igual, ¿sabes? Quiere hacerse ese refrán Me parece entendible Pero claro No es que no puede hacer nada Contra este que está Plantando Bueno, se acaba de comer la trampa Como acabamos de ver, ¿sabes? Nada, va por ello directamente Ah ¿Qué hace raro? What the fuck ¿Qué hace raro? ¿Dónde el toma? ¡Uh! ¡Échale! ¡Échale! ¿Quién ha sido? ¡Qué grande ese camurri! ¡Qué grande! Igualmente, oye Te lo han tirado al suelo ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pero claro, no va a poder hacer demasiado ¡Qué barroida! Digo, quiero ver exactamente Qué es lo que pasa con esas, ¿eh? Porque pensaba Digo, Mario Eres un tolai Digo, no, no, no Mario quería matar a la Sofía O sea, a hacker Pero es tan pobre Es tan pochillo Que, pues bueno ¿Sabes? Vamos a ver qué ocurre aquí Lo que no tiene sentido O sea, tío No tiene sentido El que haya hecho eso, la verdad Igual han estado Es que, claro Como no vemos el chat Lo mismo han estado discutiendo Diciendo cosas No sé qué, ¿sabes? Por el chat Incluso por voz Porque tampoco se escucha Voy a ver un poco más hacia delante Vale, se ha ido tardando más Bueno Vale, mira dónde van Vale, Mario lo que va a hacer es matarse, ¿no? Porque ha dicho Digo, amigo Tengo un equipo que son pendejos totales Vale, decide matarse Muy honorable Mario Honor, amigo Honor Muy bien, hombre Ahí me gusta Aquí tenemos a mi pana, Miguel Nada No lleva nada No, legal No Totalmente legal Nada Totalmente legal No he visto nada raro, ¿eh? Hay gente que me envía 12 Diciendo que llevaba caca Pero yo no creo que lleve nada, ¿eh? Simplemente que es plata Sin más Está bien ¿No veis? Es plata Nada muy bien Este es un movimiento de plata Finalmente Cualquiera que juega mejor que este Hace que hay mejores que este, obviamente Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad Lo peor, gente O sea En el primer episodio que hice Disponiendo hackers Ya no se ve a identificar Quien decía las cosas De manera irónica Y quien lo decía De manera real ¿Por qué? Porque hay gente Que sí que es cierto O sea Esto que he dicho de No, no Hay haters que dicen O que piensan Que estos no llevan nada Y que soy yo Que soy un llorón Y me lo ponen directamente Y digo Digo Hostias ¿Qué pasó? Que en el primer episodio La gente empezó también a ponerlo Y yo no sabía Si era de manera irónica O si realmente pensaban así Ya era como Tío Le iba a contestar Pero digo Es que no sé Si me dice en serio o no ¿Sabes? Entonces dije No, tío Que si es un fantástico Quiero decirle al pobre nada ¿Sabes? Claro Porque digo no Se ve claramente que es irónico Ya bueno Se ve claramente que es irónico A esta gente Que dice estas gilipolleces Y no lo dicen de manera irónica ¿Sabes? Que barbaridad Vale Se ha matado Ahora si se mata Claro Es que le han liado Igualmente no hubo Os digo una cosa gente Aunque Mario se hubiera cargado En la segunda ronda Al Bueno En la tercera ronda Al hacker Daba igual O sea El hacker le pone El que si Ha sido fuego aliado Y ya no puede matarlo más ¿Sabes? ¿Ves? Aquí lo mata Mario se vuelve a morir Por ahí del suelo Me parece entendible también La verdad Ahí se carga al otro Que es el que se ve Que ha quedado afk Esto lo ha matado Sin mirar Por la caricia ¿No? Mirad esto ¿Qué demonios? Se supone que está aquí a la izquierda El doc Atentos ¿Ves? Se ha muerto ¿What? No distingue aliado de enemigo Es que va a realizar Tú Nah Es que no supé Eritamente hacer nada Contra esto Obviamente Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que digo Qué haces Realmente poca cosa O sea Porque si eres atacante Encima tienes que avanzar Hacia ellos ¿Sabes? Y si viniera por ti Vale Pero es que si encima Si quedan aquí en defensa Pues ya me encontrarás Qué van a hacer Mira El otro sigue ahí todavía Pegando Por la pareja Nada No puede hacer nada Va actualmente Como lo estáis viendo 14-1 Que no tiene ni gracia Siquiera O sea Es que no No le veo el sentido Ahí va el glitch A ver si puede matarlo Nada Le va a saltar desde arriba Con un rapper inventado Que te va a quitar Meta vida Ya está muerto Sin verlo ni nada Qué pena ¿Verdad? Muy bien Igualmente O sea Oye Like por los atacantes O sea Por el equipo contrario Que ha intentado jugar Contra ellos Que no puede hacer nada Lo he dicho Han intentado Eso Que real Han intentado Pegarse contra ellos Pero no se puede Es imposible Han intentado luchar En la segunda ronda O la anterior ronda Creo que se ha podido Pero han perdido Obviamente Porque no sé Cuántos hackers hay Es que claro Por los pies Pues ya me contarás Y ya queda uno Que es Camurri Que está intentando Huir lo máximo posible Ya sabe que viene Ya sabe que viene a por él Si es que Claro Y sabéis lo peor Que lo único Que realmente Podría llegar a hacer Es meterse a punto A plantar Pero no porque Planta y luego ¿Qué pasa? Mira como viene el otro Plante que El otro te vea A través de las paredes Ya me contarás Encima sí Pues ya me contarás Se ha hecho Unos cuantos Seis La verdad Aunque 18 a 1 No sé muy bien Qué ha pasado Ah porque una de las rondas Murió En fin amigos Creo que esta es la segunda partida ¿Verdad? De este cuarto Exponiendo hackers Ah no era la primera Perdón Era la primera No hemos visto Adiós de canal Pensaba que era la segunda Ya madre mía Dios mío Ay Dios mío A ver qué tenemos aquí Vale Aquí tenemos al Lucky Vale la partida entera Gael Perfecto Gracias nuevamente Lucky Vale Son una parama de 4 Según como estamos viendo De parte de De la persona que me ha enviado Todo esto Y vamos a ver Qué es lo que tenemos por aquí Vamos a ver así de primeras Quién es el chitero Vale Pero tiene toda la pinta De que este Tiene algo real Porque hacer eso Nada más empezar Es raro Este AFK Bueno AFK Con macros Efectivamente Ahora se agacha Efectivamente Se agacha Vuelve a darse un poquito De lado a lado Vuelve a agacharse Vale Una persona que lleva macros Para justamente hacer Una repetición De movimientos Y que no le eche el juego Este hace exactamente lo mismo Llevan además los dos Exactamente lo mismo Ah que son 3 Ah Son 3 Exactamente son 3 Iguales Nada Pues un equipo al completo Este Y Este Son los que llevan algo ¿Verdad? Efectivamente son Vale son los 5 Solo que 2 de ellos llevan Mierda Y los otros 3 Están siendo busteados Vale Me imagino que estas cuentas Ya no son solamente busteadas Gente Para que vosotros lo sepáis Ya no son solo cuentas Busteadas Para un rango Sino que pueden ser Perfectamente cuentas Que se bustean Para conseguir un nivel Es decir Nivel 50 Y así poder jugar ranked Directamente Hacen esto Ya tienen 3 cuentas Más para jugar ranked Literalmente O sea que no tiene por qué ser Para bustear Y que llegar a un rango No no Literalmente Pueden hacer esto Para tener cuentas Totalmente limpias Que han sido de nivel Haciendo trampas Porque como veis Están las 3 AFK De hecho los 3 Tienen nombres totalmente aleatorios Que me han pegado así Con la cabeza En el teclado En plan XXX MM UUU E E A Y LL X N Todo exactamente igual Vale Tenemos aquí a 1 Y tenemos a este Que no sé muy bien Qué está haciendo Vale Este está haciendo La matraca padre Este está haciendo La matraca padre Ese no se ha niñado Vale Tenemos Pues lo he dicho A 2 Upa 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 Cómo se ha matado Cómo se ha matado Ha sido aquel Ah What Sac A ver A ver A ver A ver A ver Ah no Pero si te salió ¿Qué pasa aquí entonces? Pensaba que había sido este Digo No puede ser este Supone que Ha sido este Ha sido el Doc Supone que ha sido el Doc No tengo muy claro ¿No? Ahora igualmente lo veremos Ha sido este Madre mía Cómo está la cosa O sea Está disparando Desde aquí Te ha matado todo el mundo Qué barbaridad Claro Madre mía Es que Mira Es que No saben El mapa Tampoco le interesa Saber el mapa Le da igual Saber el mapa Si Si se pone aquí Creo que sé Por qué hace esto O sea Creo Que sé por qué hace esto Gente De venirse justamente aquí Porque aquí solamente Tiene una pared Que le para las balas Sin embargo Si se pone una pared de arriba Tiene todas las del mapa Sin embargo Aquí se viene abajo Tiene una pared bastante A lo mejor fina A nivel de física O lo que sea Y el suelo otra vez Y mata a todo el mundo Por eso se viene aquí abajo Claro, claro Y esta gente no sabe Lo que está pasando De hecho Este no está muriendo Porque está justo debajo Vean Mira dónde está No está muriendo Porque está aquí Míralo Qué barbaridad El look Luki todavía no se ha dado cuenta Me imagino que los del equipo Se lo habrán dicho A este le han pegado A este también Que este ha muerto Aquí Ahora sí que se ha muerto Mi amigo Luki Y efectivamente Satchun Ace Y ahora el Doc sale Por la cara y se me sale A ver Vale Claro, Luki lo que me dijo Es que había una persona Haciendo Claro, hacía Haciendo trampas Y no sabía si los demás Tenían algo Vale, esto es una partida rápida Por el tema de las rondas Pues creo que lo hemos clavado Entonces Sí, efectivamente Esto es una rápida Número de las rondas 3 Esto es una partida rápida Pues efectivamente Lo hemos adivinado Están haciendo esto Para subirse las cuentas Porque ahora mismo Si yo me pongo a ver El nivel de cuentas De esta gente Por ejemplo Bueno, claro Tienen todos en el modo streamer No puedo Arkin Vamos a ver al hacker Que es el único Que no tiene esto puesto Arkin Es nivel 50 Justamente ahora Tiene Bueno, es que también Ha jugado ranked Que de momento no ha jugado Claro No ha jugado Ni una sola partida De ranked Ha hecho partidas En casual De las cuales Pues tiene Un KD De 11.9 De KD Bueno, lo normal Para una persona Que no lleva nada Obviamente Súper legal todo Y barbaridad Y claro Todos estos Vale, todos estos Son sus cuentas Vale, o sea Es así de sencillo Lo he hecho Lo hace por Y para subir El nivel de las cuentas Así Esas cuentas Luego venderlas Las cuentas como tal Están totalmente limpias Porque obviamente Esta gente O sea No han hecho absolutamente nada Si haces cuenta Vale, no está haciendo nada Perdón, aquí Son solamente cuentas Totalmente AFK No pueden banearte Una cuenta de arena Permanente Por usar macros Vale, igual te meten Un baneo de un día Dos días Siete días Si acaso Pero tú De que te vayan A eliminar esa cuenta Vale, o banear esa cuenta Hacen esto Meten cuatro cuentas Y además Tiene Bueno, claro Me imagino Que tendrán que tener Ordenadores Es que no sé Cómo lo harán La verdad No sé cómo lo harán Yo por ejemplo Tengo aquí un ordenador Y ya tengo dos ordenadores Tengo otro en el salón Tendría tres cuentas Como tal Tres ordenadores Pero no sé Me imagino que tendrá Que ser algo más sofisticado ¿No, gente? Es decir Que no creo que esta persona Tenga cinco ordenadores En total ¿Sabes? Me imagino que tendrá Que tener algo diferente Ha matado a uno Ha matado a uno A ver Claro, es que lo único Que está jugando Como tal Es Arking Y SSXD Es decir El Alibi Y el Doc Que el Doc Me imagino que también Lleva algo O puede ser XMT Que no se diga el otro A ver Vamos a ver Para dónde va Vale Va hacia allí Por alguna razón Va muy descarado Hacia allá Posiblemente También lleve Wallhack Pero claro Este que van a hacer Denunciarlo Es que no hace nada Realmente ¿Sabes? Es que hace todo Es el otro Que malo que es Tío Muy buena Lukey Muy buena No puedes hacer nada Ni tú ni nadie No puedes hacer nada En este equipo La verdad Que va Es que no se puede hacer nada Lo dicho Igualmente Nastrae Bien intentado Igualmente Pero es que no se puede hacer nada Con esta gente O sea Dependiendo del mapa Se puede llegar a hacer algo Dependiendo del mapa Por ejemplo El mapa de parque de atracciones Si salís en helipuertos Quedáis pegados a la pared Y ponéis unas nomas En la bajada de la escalera Puedes llegar a hacer algo Pero Lo dicho No No podéis hacer demasiado tampoco Bueno De hecho Al final Atrevesan paredes Atrevesan todo Vale Mira como va Va totalmente Con un pedazo De burro Fumándose Una Traviata Ya sabéis que van a Ya sabéis que van a aparecer por allí Por el hecho de que tiene Me imagino Este tiene tanto Wallhack Tiene Imbot Y tiene también Es que no se como se llama Tiene el hack Que le permite ver Donde está todo el mundo O todos los dispositivos Vale Él sabe que van a aparecer todos por allí Vale Porque ya os está viendo la silueta Esto lo traeré No sé si lo habré Si lo habré traído yo La verdad Este vídeo ¿Ves? Él sabe que vais a aparecer todos por allí Porque Sabe dónde Dónde habéis marcado Mirad Va primero Nada Es que Mata sin disparar Es que no podéis hacer nada O sea En este mapa no podéis hacer nada Tío Es una pena No podéis hacer nada aquí Qué pena Y a ver Ese este Se está disparando con alguien Es este No Es que está disparando O sea Le ha dado Sin querer Le ha pegado un tiro al otro Si se te cuenta Le ha pegado un tiro al otro O sea Sin verlo Porque estaba yendo para adelante Y le ha dado sin querer Lo que hace es disparar por disparar En cuanto esté Fíjate Pues nada Este jugador es demasiado bueno Se ha hecho 3 eis seguidos ¿Vosotros habéis hecho eso alguna vez? Me imagino que no No sois así de buenos Porque sois todos muy malos Yo también Porque nunca he hecho esto En fin amigos Mi gente Un placer Hasta aquí El cuarto episodio Si no recuerdo mal De Exponiendo Hackers Ya sabéis que me podéis enviar Vuestras repeticiones Justamente abajo En la descripción Que tenéis el link ¿Vale? Y nada más Nos vemos Mi gente Bye bye Qué barbaridad Tío lo he dicho Gael, Luqui Gracias igualmente por las partidas Agradecido Marítas Agradecido ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo De veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes